El día de hoy tenemos el gusto de saludar a la licenciada en Nutrición Ciencia de los Alimentos, Itziar de Luisa Plazas. Ella es presidente de la Asociación de Colonas de Santa Fe AC. Y bueno, pues qué mejor ella para platicarnos acerca de los pormenores de este asunto. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación al programa. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Pues platíquenos cómo van con estos de los claves en el predio Vista del Campo. Bueno, pues acaban de dar un resumen muy preciso. Estamos en el tiempo de espera en el que los especialistas están trabajando para poder dar un diagnóstico del talud. Y en ese sentido proceder con las obras que sean necesarias para la mitigación y el aseguramiento del talud. Y en ese momento, pues que la gente pueda regresar a sus viviendas. Licenciada, ¿cuáles serán las acciones que van a llevar a cabo para proteger su integridad? Obviamente la de sus familias. Bueno, la integridad de las personas no está en riesgo. Justamente las familias de las torres que están más cercanas al deslave fueron evacuadas hace muchos días. Entonces, no hay ningún peligro para las personas. Lo que se está haciendo es el diagnóstico tanto por la UNAM, que es quien el jefe de gobierno invitó para llevar a cabo este estudio, como con otra compañía que los colonos, tanto Vista del Campo como la construcción que está en Avenida Tamaulipas, contrataron para encontrar cuál es el diagnóstico del talud. Entonces, ¿cuáles serán las obras? Pues tendremos que esperar a los especialistas. Por ejemplo, hay algunas partes del talud que parece que se van a deslavar, ¿no? Se va esa arena y se va deslavando poco a poco. Bueno, pues eso no se puede asegurar, ¿no? Se tiene que dejar que deslave o inducir un deslave. Entonces, esa información la dará, es responsabilidad y la darán los especialistas. Licenciada, ¿ustedes creen que fueron víctimas de algún fraude? Estoy viendo que algunas personas estuvieron o están de acuerdo con lo que está diciendo el gobierno capitaliano y otras están pensando en denunciar contra el gobierno de la Ciudad de México y contra quién resulte responsable en esos deslaves. Bueno, yo creo que hay dos asuntos. Es quién es responsable de ocasionar el deslave. Los especialistas van a descifrar de quién es responsabilidad estos deslaves. Una vez que se responsabilice, bueno, pues el caso del predio de la esquina, los vecinos de Vista del Campo tenían los papeles que acreditaban que la propiedad es del gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, el consejero jurídico mostró otros documentos. Entonces, bueno, pues habrá que tener la totalidad de los documentos para poder tener la historia completa y entonces determinar quién es el dueño. Me parece que esa parte es administrativa y no es la urgente en este momento. En este momento es, como bien dices, determinar cuáles son las acciones y hacerlas a la brevedad para que no se pierda más una extensión más grande del talud. En el caso de usted, licenciada Itziar, ¿tuvo que abandonar su hogar? No, para nada. Yo soy colono de Santa Fe, pero vivo en otro fraccionamiento. Yo soy presidenta de los colonos. Es una asociación de colonos que representamos no nada más a los residentes. En el caso de Santa Fe, habitamos solamente el 15% de las personas que estamos en Santa Fe. El resto de la gente que representamos son corporativos, universidades, colegios, hoteles, comercio, etc. Ok. Entonces, ¿qué le han dicho estos vecinos al respecto, los que sí tuvieron que desalojar estas zonas? ¿Cómo se sienten? Obviamente molestos, inconformes, o se muestran tranquilos y dispuestos a platicar, a dialogar. No, pues ya te imaginarás cuando te sacan una madrugada de tu casa, primero muy asustados, y pues ahora con una enorme expectativa de que les confirmen que pueden regresar o no regresar, y en cualquiera de los dos casos, ¿cómo se va a asegurar el talud? Lo del talud no se puede quedar así. O sea, a simple vista es obvio que el talud necesita un trabajo y necesita un aseguramiento. En esa medida, pues dependiendo de lo que digan los estudios, perdón la repetición de la respuesta, pero estamos atentos a lo que digan los especialistas y en ese momento tomar acción. Pues agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada, no sé si quiere agregar algo más en esta entrevista aquí en Radio Fórmula, a este respecto, si quiere llamar a alguna autoridad a aprovechar el espacio. No, yo creo que es un llamado general, creo que tenemos, es un punto de reflexión muy importante, los colonos y todos los ciudadanos necesitamos una autoridad muy fuerte que haga valer la ley. En ese sentido, esperamos que en Santa Fe empiece a ser la manera de colaborar con la autoridad. La autoridad en Santa Fe ha sido muy ausente, hemos sido un territorio que no aparece dentro de los planes de nadie, de ninguna de las delegaciones y tampoco del gobierno del Distrito Federal, y es un lugar que es muy importante dentro de la Ciudad de México. Entonces yo creo que es una excelente manera de empezar a revertir y empezar a ser mucho más responsables tanto los ciudadanos en lo que hacemos y una autoridad que sea muchísimo más presente. Oiga, pues muchísimas gracias, licenciada Itziar de Luisa Plaza, sella es presidente de la Asociación de Colonos de Santa Fe. Gracias por habernos tomado la llamada y los micrófonos están abiertos y a sus órdenes aquí en el programa El Punto Crítico. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Que tenga muy buena tarde.